¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Wa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Vas de alguien que no tiene que testar por yourself? ¿Lea la idea que no tiene que testar por yourself? ¿All por yourself? ¿Nobody? ¿Nobody supported you? ¿Nobody churrede you? ¿Nobody prayed to you? ¿Nobody stand for you? ¿Y por yourself? ¿Por qué no tiene que tredarse? ¿Quien puede hacer que mal? ¿Por qué no tiene que hacer que testarme aquí? ¿Por su ancho? ¿Por eso? ¿Qué piensas? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Ok, so I'm from a Baptist church, so don't be shocked by any of y'all, ok? That's it. Ok, now, those who did it before, it's my saying. I need to show crazy a piece of bread. We need to say, like, whoa, whoa, whoa. Ok, that's a fun point. So get your wind up. Get your wind up, because it's common. But I'm going to make sure that you have time to breathe. So even if you're free, you have to be graceful and glory. But you're not left. So when you are about to fall out. Ha! Ha! Enough. No, 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 no! Otherwise we had to do it. Ok, let's do ya'll know where we are going. Ok? So you have step, 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 step. ¿Por qué? Eleda, 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 eleda... Algunosрачes Bagay do mis en la agencia. Porque eso se puede hacer un poco en tus manos de los pies. ¡Suscríbete! No lo esperamos. Por si pones. Bono. 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 Wow. Bien. Que tengo que sentir bien. Sí, eso es lo que vamos a dejar para este t Middle East. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!